Sonidos electrónicos, rockeros y de cumbia sonaron con fuerza en la comarca lagunera en el Tecate Location que se realizó este sábado, en las instalaciones de un centro deportivo en Torreón. Clubs, Reino Caifanes y Los Ángeles Azules fueron las agrupaciones que conformaron la alineación del evento, cuyo inicio fue marcado por los potentes rayos de sol que se alejaron alrededor de las 20.30 horas. De a las 21.35 horas, se dio uno de los momentos más esperados de la noche. Caifanes volvió a hacer su ritual en la región. Saúl, Sabo, Diego, Alfonso y Rodrigo aparecieron entre ovaciones, aplausos y los celulares de muchos asistentes apuntando hacia ellos. Esta canción también va para ti, porque pensamos que uno de los caminos para salvar a México es la educación. Prepárate, estudiante, prepárate y vuélete el más chingón. Infórmate que tu lucha va a ser nuestra salvación. Infórmate que tu lucha va a ser nuestra salvación. Y a las 23.30 horas, Los Ángeles Azules cerraron el concierto con temas como Entrega de Amor, Cumbia para Gozar y Las Maravillas de la Vida, así como El Listón de Tu Pelo, Juventud y otros Giles. Música 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 ¡Suscríbete!